La Mayique tiene déficit en la generación de energía eléctrica y nosotros como proyecto especial Olmos Tinajones tenemos un activo que es el reservorio Tinajones que donde podemos a través de la modalidad de obras por activo podemos desarrollar la generación de energía limpia a través del canal de descarga en el campamento Marpasos adicionalmente a ese componente eléctrico podemos generar otros componentes como es poner en valor el propio campamento y la electrificación de todo el sistema El costo de este proyecto estimamos que puede ser 21 millones de dólares y eso lograría en todo el beneficio de nuestra región